Hola, soy Matías Balmeida y vengo a hablar de lo que me salga de la cartelera. Vengo a hablar de Chayam. Digo, de Sazam 2. Chayam, Chayam, yo tengo un amigo que es familiar de Chayam. También trabajó en Pasión de Gavilanes, se llama Hanting. Normalmente Alonso, pero le llaman Hanting. Y ahí le tenéis al chaval. Mirad la foto. Este es Primo de Chayam. Pues nada, ¿qué hay que deciros de...? Bueno, bueno, la cartelera. Ya que estoy dedicando vídeos y cosas, pues dedico este vídeo a Lupe Lucas, que me ha mandado un audio muy bonito, bueno, uno detrás de otro, a Instagram. Así que este vídeo también va dedicado a Prachille. Y nada, ¿qué deciros de Sazam 2? La vi ayer en el estreno con mi coleguilla Harry. Y bueno, no nos defraudó del todo la película. La verdad que es una película muy palomitera, valga la redundancia, porque nos comimos un cubo de balobitas. Y si nos entrotuvo y nos echamos alguna que otra risa, visualmente está muy guay, no voy a hacer ningún spoiler. Tenéis sorpresillas. Lo único que ya sabéis todos es que las riendas de DC las va a reiniciar James Gunn. Entonces, ¿qué decir de estas escenas poscredito? Las dejaré al final del vídeo, pequeños fragmentos que podéis visitar por si queréis deleitaros con aquello. Pero realmente esto no voy a llevar a ninguna parte prácticamente, que yo sepa, porque... ¿Qué nos queda ya? De DC antes de que se reinicie todo, por así decir. Flash. La nueva de Flash. Que tiene muy buena pinta, por cierto. La verdad que yo creo que va a ser una de las películas más fanservi que... Quitando Spiderman No Way Home, ¿no? Que eso sí que fue una película fanservi. Y poco más. Nada, recomendaros ir al cine si queréis ir a verla. Si queréis ver una película así de ciencia ficción, de aventuras, tal. Si queréis llevar a los niños que se diviertan y tal. En vez de ir a ver cuánta manía tengo a Ant-Man y su familia, pues esta película está mejor. Es más divertida y yo creo que os va a gustar más a todo el mundo. Por lo menos a mí me gustaba más. Porque madre mía, con Ant-Man y cuánta manía. ¡Cuánta manía! Y nada, hablando un poquito de DC, ya han empezado las grabaciones de Joker 2. Con la maravillosa Lady Gaga y Joaquin Phoenix. Que volvió a perder un montón de peso para meterse en el papel del Joker. Así que veremos el año que viene o al otro. No sé exactamente cuándo va a salir esa película. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Que yo sepa, es la primera vez que Joaquin Phoenix hace una segunda parte de una película que haya salido él. Así que veremos a ver qué nos depara el futuro, queridos amigos. Pues nada más, ya está este vídeo aquí. Y gracias a todos, ir al cine, no olvidéis ir al cine. Por cierto, os voy a recordar, yo esta película la vida en cinesa, podéis comprar esos bonos que son de lunes a viernes que te valen 20 pavetes, te sale a 4 euros la película. O de lunes a sábado, que también te entran 5 entradas y te sale a 5 euros la unidad. Podéis canjear 2 o 3 dependiendo del cine. Pero ir al cine, ir a cualquier cine, pero ir al cine, no dejéis que las salas mueran, por Dios. Esto es de relleno. Bueno, ir al cine.